Y estamos aquí en vivo de los Antunes Suárez, señores, maneja el conjunto de Vinotinto. ¡Vamos, Venezuela, que sí se puede! ¡Cuéntame, Gabi! ¡Marilín! Vemos una Vinotinto bastante tranquila, bastante centrada en el terreno de juego, contra una Argentina que va por todas por el gol. Y aquí viene el conjunto argentino con un pelotazo, saca a Venezuela, a Amor Evieta, va a Argentina, domina ahí Miku, va con el Maestrico, ¡vamos Maestrico! ¡Va Maestrico! ¡Divide el Maestrico! ¡Vamos Maestrico! Ahí va con Arango, Arango arma, ¡vamos Arango! ¡Vamos Vinotinto! ¡Maestrico! ¡Arango! ¡Arango se perfila! ¡Al arco! ¡Saca Argentina! ¡Saca el conjunto argentino! ¡Cuéntame cómo está el campo allá abajo! Así es, aquí en el José Antonio Enzuátegui está llena la casa, hay más de 30.000 aficionados apoyando su selección. Aquí saque de banda, cortesía de PDI Venezuela, PDI, periodista de deportivo integral. Es un conjunto Vinotinto, Amor Evieta, va con Maestrico, Maestrico, saca a Sichero, ¡buena! Va Sichero, saca a Argentina. Es importante la presencia de Venezuela en el campo, muy tranquila, decidida a buscar el gol, ¿no? Ahí va el centro, vamos Vinotinto, ¡vamos Capi! ¡Pégale Capi! ¡Saca Andújar! ¡Intentaba el conjunto Vinotinto! ¡Vamos Vinotinto, ¡vamos! Un gran chute de Arango, sin duda. Increíble el capitán, increíble el capitán. ¿Cómo está abajo la cosa? El técnico César Farías le está pidiendo a los volantes calma que sean más precisos en sus remates. Ahí vemos el capitán, intenta hacer remate. Arango del capitán, siempre, ¿no? Una gran parada de Andújar, sin duda. ¡Vamos Vinotinto, vamos Vinotinto, que así se puede! Ahí vemos el capitán, se lamenta. ¡Vamos Capi, que así puede! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Falta mitad de la cancha, sacará el conjunto argentino, con Demichelis. Un partido bastante trabado, ¿no? Sí, pero vemos un Vinotinto que no se le dificulta tanto llegar al arco como se le ha podido dificultar a Argentina. Vale, es el conjunto argentino. Marquitos Rojo, vamos. Marquitos, Higuaín. Roba Venezuela, vamos. Saque de banda para el conjunto argentino. Los suplentes albiceleste ya están calentando. Vamos a ver si produce algún cambio el profesor argentino. ¿Cómo está Sabela? ¿Cómo está Sabela? ¿Nervioso? Nervioso, nervioso. Está pidiendo calma, que sean más precisos. Así me gusta. Así presiona José Antonio Sateguía. Así presiona. ¡Vamos, Vinotinto! ¡Vamos! Maneja Argentina a mitad de la cancha. Va Zabaleta por el sector derecho. A mitad de la cancha, Argentina. Manchenano. Vemos a Venezuela muy bien parada de la cancha, ¿no? Un medio campo que no se ha roto y que ha sabido dominar el peligro que ha habido para hacer un gol por Argentina. Importante que se mantenga unidad en el Neotinto. Va Argentina, ataca Argentina. Va con el sector izquierdo. Domina el conjunto con Demichelli, Argentina. Pasa la mitad de la cancha. Roba Rondón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Salo! ¡Vamos! ¡Vamos, Salo! ¡Vamos! ¡Vamos al arco! ¡Vamos al arco! ¡Vamos al arco! ¡Vamos al arco con Miku! ¡Pégale, Miku! ¡Pégale! ¡Pégale, Miku! Saca Argentina. Bota de Michelli. Una gran jugada de Rondón. Un gran pase, pero que Miku no supo aprovechar el 100%. ¡Vamos, Salo! ¡Vamos, que sí puede! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos! ¡Aquí desde Puerto de la Cruz! ¡Vamos! Va Rondón. Tiene Maestrico. Maestrico al centro. ¡Vamos! Lo sale. Piedra, lo sale. Al fondo del conjunto argentino. Maestrico bastante presente. Un jugador clave en lo que ha sido este encuentro. Tiene Rondón. Pelea Rondón ahí. Pelea Rondón. Tiene Argentina. Tiene Argentina. Robo a Venezuela. ¡Vamos, Venezuela! ¡Saca a Vizcarlondo! Quedan en la mitad de la cancha con Sichero. Sichero con... Arango. Sichero. ¡Vamos, Sichero! ¡Vamos! ¡Ataque, Venezuela! ¡Vamos! ¡Ahí va Venezuela! ¡Vamos! Sector izquierdo. Sichero al centro. Saca a Argentina. Tenemos a Argentina contra las cuerdas. ¡Vamos, Vinotinto! ¡Vamos! ¡Que sí podemos! Bueno, va Venezuela. Amaestrico. Saca el arco y falta. Han pitado falta. Buena para el Capi. ¡Vamos, Vinotinto! ¡Vamos, Capitán! ¡Sí podemos! ¡Aquí está el gol! ¡Aquí está el gol! Y amarilla para Marquitos Rojos para el conjunto argentino. Bueno, sin duda Venezuela ha demostrado que ha sido bastante... No vamos a decir superior, pero ha sido bastante lineal con Argentina, ¿no? Bueno, Argentina. Si jugamos duro, tienes a amarilla. Si jugamos duro, tienes a amarilla. ¡Vamos, Venezuela! Ellos se quejan tanto de nosotros. Ahí va el Capi. Se me para el Capi. En la zurda tienes, Capi. ¡Vamos, que sí puede! ¡Vamos, Capi! Se concentra el capitán venezolano. Ahí está Di María. Están asustados, Higuaín. Mira, Marquitos, cómo está. ¡Va el arco! ¡Saco a Andújar! ¡Saco a Andújar! ¡Tiene Borrelleta ahí! ¡Tabrá córner para Vinotinto! ¡Vamos, Vinotinto! ¡Vamos! ¡Aquí está el gol! ¡Aquí sí podemos! Un gran cobra de Arango sin que Marquitos Andújar la sacó sin presión y sin miedo. ¡Vamos, Vinotinto, que sí puede! ¿Cómo está la cosa abajo? ¡Dímelo! Bueno, aquí 40.000 aficionados están esperando el gol. Vamos a ver. Aquí se aguantó todo el mundo el aire cuando el capitán remató ese balón que no entró. Vamos a ver qué sucede ahora. Ahí va Arango. ¡Vamos, Arango, que está en ti! ¡Vamos, Arango! ¡Varango! ¡Seguemos la vieta! ¡Sácalo, viejo! ¡Gol! ¡Vinotinto! ¡Gol! ¡Lo siento, Argentina, pero es gol! Venezuela supo aprovechar ese balón parado. No la perdió. Vio la oportunidad, pateó y entró al arco. Gol de Morevieta, que nació en Anzuate y es de Cantabra. Así que los aficionados celebran aún más el gol. ¡Es de Cantabra, señores! ¡Vinotinto! ¡Sí podemos! ¡Sí creemos! ¡Vamos por el Mundial! ¡Arango, Morevieta! ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Sí! ¡La muerte de Cásse a las dos salas! ¡Sí! Auch los aficionados necesitamos el Abo.